Meditaciones Puritanas En Cristo Crucificado por William Gurnall 1 Corintios 1, 23 y 24 Pero nosotros predicamos a Cristo Crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura mas para los llamados, así judíos como griegos Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios El asentir a la verdad de la palabra de Dios es solo obra del entendimiento Los demonios y aquellos que están reprobados pueden hacerlo Pero una fe que justifica se asienta tanto en el entendimiento como en la voluntad Las promesas de Dios requieren un acto de la voluntad que las acepte y reciba Aquel que solo conoce la promesa como noción y especulativamente asiente a la verdad de la misma sin aferrarse a ella y sin aceptarla no cree para salvación del alma La fe que justifica descansa en Cristo Crucificado para su perdón y para vida con la garantía de la promesa de Dios Es una fe que termina en Dios No se trata de Cristo en su excelencia personal sino de Cristo sangrando hasta la muerte bajo la mano de la justicia divina a fin de hacer expiación según el designio de Dios por los pecados del mundo La fe encuentra que Cristo ha pagado completamente a la justicia de Dios tras derramar su sangre en la cruz hasta la muerte Todos sus actos anteriores de humillación solo fueron una preparación para esto Nació para morir Fue enviado al mundo como un cordero atado como sacrificio con los vínculos de un decreto irreversible Sin esto, todo lo que hizo hubiera sido una obra sin finalizar No hay redención excepto por su sangre Cristo no redimió y salvó a las pobres almas sentándose en majestad sobre su trono celestial sino colgando de una vergonzosa cruz bajo la mano de tormento de la furia humana y la justa ira de Dios Por tanto, la pobre alma que quiera tener perdón por el pecado recibe la dirección de poner su fe no solamente en Cristo sino en un Cristo sangrante a quien Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre Ver Romanos 3.25 No todo el que dice sí a lo que la Escritura dice acerca de Cristo cree de verdad Creer implica una unión del alma a Cristo con completa confianza Traducido de un texto por William Gurnal Que el Señor les bendiga